El sexo tiene efectos negativos para las personas, abusar de la emisión monetaria tiene efectos negativos para la sociedad. En ese sentido el subtítulo es más una tomadura de pelo, cierta ironía de lo que viene en el desarrollo del artículo. Bueno, este trabajo yo lo empecé a escribir con otro grupo de profesores de la facultad, esto se publicó en un libro que es un ebook que se puede consultar en la página de la facultad en el centro editorial, allí hay artículos del profesor Álvaro Cerda, de Gabriel Misa, del profesor Manuel Muñoz, de José Armando Rodríguez y de otros autores y la pregunta surgió más o menos en el año 2012, 2013, no me acuerdo bien, ya llevamos como varios años trabajando en esto, sobre el impacto que tenían las diferentes políticas públicas sobre la distribución funcional del ingreso. Ese era un momento en el cual los problemas distributivos no habían sido objeto de análisis ni de interés en el ambiente público ni en el debate académico. Posteriormente el año 2014-2015 aparece el libro de Thomas Piketty, el economista francés que se llama El capital en el siglo XXI y ese generó todo un alboroto tanto en la política pública a nivel internacional como en los diferentes escenarios académicos de análisis de política económica y teoría económica. Entonces, de alguna manera, y esto no es pretencioso ni es soberbio, simplemente estábamos en sintonía sin conocer lo que estaba haciendo el profesor Piketty en Francia y otros autores que se habían interesado por este tema de la distribución del ingreso que en Colombia se hacía un tema realmente relevante e importante. Entonces, a mí me correspondió evaluar la política monetaria y su efecto sobre la distribución funcional del ingreso en Colombia en el largo plazo, o sea, el análisis aquí no se reduce al corto plazo, sino al largo periodo, ¿no? Eso implicaba hacer una evaluación, digamos, lo más comprensiva e informada posible sobre los diferentes acercamientos teóricos a los problemas de la distribución, distribución del ingreso, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista inicialmente teórico y qué podrían decirnos esas teorías sobre la relación entre el reparto del ingreso nacional y las diferentes clases sociales o factores productivos y su relación con la política monetaria, ¿no? Este ejercicio ya se había hecho en los años 80 por un gran economista europeo, de apellido Basil Moore, un poskeynesiano, ¿no? Quien trató de entender esa relación a principios de los años 80 y es un ejercicio riguroso de búsqueda de la literatura que relacionaba la política monetaria con la distribución funcional del ingreso. En la literatura internacional, revistas indexadas de alto nivel académico en todas las vertientes del pensamiento, neoclásicas, heterodoxas, etcétera. De toda la revisión que él encontró de artículos que tenían el nombre de política monetaria o distribución del ingreso, digamos que él encontró unos 4.000, 5.000 artículos publicados y referencias bibliográficas que trataban estos temas, ¿no? Sin embargo, cuando él hizo una filtración mucho más rigurosa y más específica, encontró que de toda la bibliografía que hablaba de política monetaria o distribución funcional del ingreso o distribución del ingreso, artículos que hablaran de las dos cosas no correspondían sino al 0.06% de toda la literatura, ¿sí? Eso pasaba en los años 80. Eso empeoró desde los años 80 hasta el año 2014, ¿no? Y creo que aún todavía, si ustedes buscan algún artículo, por lo menos en la literatura colombiana, que trate de relacionar distribución funcional del ingreso y distribución y política monetaria, van a encontrar sólo mi artículo, ¿sí? Porque a nadie se le ocurre, por lo menos desde la corriente principal, que haya alguna relación entre esos dos temas. O sea que sigue siendo un espacio de desarrollo y análisis, pero que muy pocas personas se atrevan a hablar de estos temas, ¿no? Y relacionarlo, creo que se debe básicamente a los prejuicios teóricos y analíticos con los cuales se forma a los economistas o a los investigadores. Entonces, yo encontré básicamente, digamos, a grandes rasgos, tres marcos conceptuales para entender la distribución del ingreso en una economía capitalista o en una economía de mercado. La teoría que básicamente todos los economistas aprenden en su formación de pregrado y de posgrado, doctorado, maestría postdoctorado, es la primera la teoría de la productividad marginal, donde todo se reduce a la tecnología y a definir una función de producción con ciertas propiedades matemáticas que tienen la ventaja que resuelven el problema de la distribución del ingreso entre capital y trabajo de manera totalmente exógena al sistema. La otra teoría que trata de explicar la distribución del ingreso a nivel agregado en la economía es la teoría, digamos, keynesiana de la distribución, básicamente desarrollada por dos economistas post-keynesianos, post, después de Keynes, que es Nicolás Caldor y Pacinetti, que, digamos, tratan de explicar también la distribución funcional del ingreso, pero diferente a la teoría neoclásica, y ahorita hago unas breves observaciones sobre esa teoría. Y la última, digamos, paralela, que también es post-keynesiana, pero con, digamos, un carisma radical, es la teoría caletiana del conflicto distributivo, cuyo origen básicamente está en una cosmovisión del conflicto entre clases sociales, trabajadores y capitalistas de la teoría caletiana, que surge de un trabajo de un gran economista polaco, Michel Kalecki, que escribió durante el siglo XX, tal vez uno de los grandes economistas de ese siglo, y yo creo de la historia del pensamiento macroeconómico, pero que desafortunadamente ni siquiera aparece citado en los libros de texto básicos de economía. Entonces, ¿qué dice la teoría de la productividad marginal, o la teoría neoclásica de la distribución? Entonces, lo primero que plantea es que la distribución del ingreso entre capital y trabajo, o tierra, factores productivos, depende básicamente de dos factores. Uno, de las dotaciones iniciales de esos factores productivos y, en segundo lugar, de las productividades, o sea, de la agregación en el margen que genera cada factor a la riqueza social. Y la distribución, o sea, los salarios reales, la tasa de rendimiento del capital y la renta del suelo, se determinan en los mercados de los factores productivos. Es decir, la determinación de la distribución del ingreso que hace en el mercado y uno no puede diferenciar esa distribución de el otro problema fundamental, de la asignación eficiente de los recursos vía precios. Cuando uno define una función de producción, y en general los economistas neoclásicos quedan atrapados en la función de producción curdublas, la característica de esa función es que los coeficientes del capital y del trabajo son constantes, o sea, son constantes en el tiempo, no varían y el alfa y el beta corresponden a las participaciones tanto del capital como del trabajo en el ingreso nacional. O sea, lo que está detrás de la función de producción neoclásica, curdublas, pero otras funciones, digamos, tampoco cambian sustantivamente el problema, es que la repartición del ingreso nacional entre trabajadores y capitalistas, o capital y trabajo, está determinada por la tecnología, no depende de la política monetaria, o sea, es exógena al sistema económico y depende básicamente de la escasez de cada factor productivo y de la tecnología. Y por supuesto, la tasa de interés, que es la rentabilidad del capital y en lo que determina cuánto le corresponde a los medios del capital, también está determinado por otra variable real, que son las preferencias intertemporales de los hogares entre presente y futuro. Entonces, eso es lo que dice la teoría neoclásica, o sea que esa teoría dice que no hay ninguna relación entre la política monetaria y la distribución funcional del ingreso, que es diferente a la distribución personal del ingreso, ¿sí? La distribución funcional es la distribución primaria, cuando usted coge el ingreso, cuánto se paga en salarios y cuánto se paga en beneficios. Una vez entran en juego otras políticas como subsidios, impuestos, etcétera, uno empieza a hablar de la distribución personal del ingreso. Y por supuesto, hay una relación directa entre la distribución funcional del ingreso y la distribución personal del ingreso, o sea, entre hogares, que se mide por ejemplo con el coeficiente de Gini, que es un índice de concentración, pero vamos a mirar eso más adelante. La otra teoría es la teoría keynesiana de la distribución del ingreso, desarrollada básicamente por Calder y Pacinetti, recientemente ha sido ampliada con otros trabajos interesantes e importantes, pero la idea básica que mostraron estos autores es que la participación de los beneficios en el Producto Interno Bruto y por, digamos, por complemento de los salarios en el ingreso nacional, está determinada básicamente por las decisiones de inversión de los capitalistas. O sea, el gasto de inversión que hacen los empresarios determina la participación de los trabajadores en el Producto Interno Bruto. Esta teoría mantiene el supuesto de pleno empleo en la economía y el ajuste vía precios y cuando hay desequilibrios entre la oferta y la demanda agregada, lo que permite el equilibrio ahorro-inversión es una especie de ahorro forzoso que se genera por cambio en los precios. Sin embargo, la distribución del ingreso está determinada por decisiones empresariales. Acá tampoco hay una relación directa entre la política monetaria y la distribución funcional del ingreso, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda construir, pero en principio, digamos, estos autores tampoco relacionaron esas variables. Y la última es la teoría caletiana y el conflicto distributivo, o sea, que aquí parte de que en la economía existen dos clases sociales, o sea, es una simplificación, o sea, los trabajadores y los capitalistas, los capitalistas son los dueños de las empresas, ellos toman decisiones importantísimas en la economía. Caleki dice que las decisiones más importantes de una economía capitalista la toman los empresarios porque ellos deciden cuánto ganan, o sea, el principio que los capitalistas ganan todo lo que gastan, o sea, el consumo capitalista más la inversión en una economía cerrada, sin gobierno, es igual a los beneficios capitalistas a nivel agregado. Por tanto, todas las decisiones importantes las determinan los capitalistas. Y ellos también determinan cuánto ganan los trabajadores, cuánto consumen los trabajadores por sus decisiones de contratar trabajadores para la producción de bienes de consumo y de bienes de capital. Los empresarios actúan en competencia imperfecta, o sea, son capaces de fijar precios vía un margen de ganancias sobre los costos variables medios y eso les permite, digamos, aumentar su participación en el ingreso nacional. Los trabajadores negocian con los empresarios sus salarios, ¿cierto? Pero hay un conflicto distributivo entre esos dos agentes, ¿no? Y esta alternativa es la que más se acerca a poder incorporar la política monetaria dentro del conflicto distributivo entre trabajadores y capitalistas. Este, yo creo que es el mejor ejemplo, digamos, de ideología, ¿no? De ideología de los economistas neoplásticos. Gregor Mankiew es, digamos, un peso pesado de los neokeynesianos conservadores de derecha en los Estados Unidos, ¿sí? Porque hay conservadores de izquierda, o sea, no todo conservador es un tipo de derecha. Pero Mankiew es un neokeynesianos de la Universidad de Harvard, escribe un best-seller que se llama Macroeconomía, también un librito de introducción a la economía, ¿cierto? De micro y macro. Y Mankiew defiende en ese libro de Macroeconomía la teoría de la productividad marginal de la distribución funcional del ingreso, ¿sí? Entonces, él considera que esa teoría explica completamente las partes del ingreso que van a los trabajadores y a los capitalistas, ¿no? Entonces, esto es un punto literal de ese libro. Él dice lo siguiente, los datos más recientes son coherentes con la función de producción Kurt Douglas, a pesar de que la economía ha experimentado numerosos cambios en las cuatro últimas décadas. Este cociente entre la renta de trabajo y renta nacional ha seguido siendo 0.7 aproximadamente, o sea, el 70% del ingreso en los Estados Unidos va a remuneración de trabajadores y el 30% a remuneración al capital. La distribución de renta se explica fácilmente, dice él, por medio de la función Kurt Douglas, en la que el parámetro alfa, o sea, el que va elevado, el capital es igual a 0.3 aproximadamente. Y ahí cierro comillas. Esto es mío. Esta conclusión fue derivada de un gráfico de participación de la renta laboral en el PIB de Estados Unidos entre 1946 y 1994, ¿sí? Sin embargo, les voy a mostrar la siguiente gráfica, la siguiente gráfica. Ahí lo que yo muestro es la participación de los salarios ajustados en el PIB entre 1960 y 2011, ¿sí? Para los Estados Unidos y para Japón. Lo que ustedes observan allí es que la participación de los salarios en el PIB no han permanecido constantes a lo largo de esos cerca de 50 años, por tanto, el coeficiente de la función de producción Kurt Douglas no es constante, por tanto, a pesar de que Manquio en el libro, en la última edición del 2007 sigue manteniendo lo mismo, los datos desmienten esa afirmación. O sea, que no es verdad que la función de producción puede explicar la distribución funcional del ingreso. O sea, en ese sentido, desechamos la actividad de la productividad marginal. Entonces, mi hipótesis es que una de las variables no es la única, hay otras, digamos, razones de por qué la distribución del ingreso en Colombia y en otros países capitalistas ha cambiado en los últimos 30 o 40 años. Es que es la política monetaria convencional la que explica en parte esta caída de la participación de los salarios en el PIB. Existen otras explicaciones, por supuesto, pero mi objetivo era mostrar que la política monetaria es una variable activa y determina la distribución funcional del ingreso en una economía capitalista. Esto se puede hacer también para los Estados Unidos o para cualquier país donde la participación de los salarios en el PIB han caído o la participación de los beneficios en el PIB han aumentado y eso ha pasado en todos los países en los últimos 30 años. Entonces, este es un esquema muy simple de cómo funciona la política monetaria en cualquier país capitalista. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Banco Central, en el caso colombiano sería el Banco de la República, es elegir un instrumento de política monetaria. Los debates vienen desde los años 70 hasta hoy día. Entonces, básicamente la elección depende si usted elige un agregado monetario como instrumento o la tasa de interés como instrumento de política monetaria. En los años 70 se pudo mostrar en un esquema del modelo ISLM que si usted elegía la tasa de interés como instrumento de política monetaria, el nivel de precios quedaba indeterminado en el sistema de ecuaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no podríamos determinar la inflación en el sistema macroeconómico. Entonces, por eso, desde los años 70 hasta el año 2003, cuando hay un cambio de régimen de política monetaria en muchos países del mundo, básicamente los banqueros centrales elegían siempre un agregado monetario como instrumento de política monetaria. En Colombia fue la base monetaria o dinero de alto poder expansivo, que es igual al efectivo más las reservas. Con ese instrumento, el Banco Central o el Banco de la República busca afectar una meta intermedia o un objetivo intermedio. Puede ser la tasa de mercado de los CDTs, o sea, las tasas de interés del sistema financiero. La oferta de dinero puede ser M3 o la proyección de la inflación, que es el régimen contemporáneo de política monetaria. Y una vez yo afecto el objetivo intermedio, puedo alcanzar las metas de política monetaria, que pueden ser metas de inflación o metas de crecimiento del Producto Interno Bruto o de empleo. Hasta el año 2003 yo le dije que casi todos los bancos centrales tenían como instrumento y como meta intermedia la base monetaria y un agregado más amplio, para afectar el crecimiento del PIB, el empleo o la inflación. A partir del año 2003, en Colombia, 2001-2003, hay un cambio de régimen monetario y entonces el Banco Central renunció a la oferta monetaria o la base monetaria como instrumento de política monetaria y elige la tasa de interés, producto de cambios intelectuales a nivel internacional que venían paralelos, digamos, al desarrollo macroeconómico de todos los países. Entonces, el Banco de la República y sus economistas, lo que hoy se llama el nuevo consenso macroeconómico, que es una síntesis, es una síntesis entre dos ramas ortodoxas de la teoría económica, de la teoría macroeconómica desarrolladas en los Estados Unidos. Uno es los economistas neokeynesianos, que en Estados Unidos le llaman los economistas de agua salada, y otro se llaman los nuevos clásicos, o lo que hoy se llama Real Business Cycle, o ciclos reales de los negocios, que son los más ortodoxos de los ortodoxos, que le llaman economías de agua dulce. Entonces, ellos tuvieron un debate durante los 80, bastante álgido, pero a finales de los 90, principios de los años, ya en los 2000, logran una gran síntesis y se llama el nuevo consenso macroeconómico. Esa síntesis se resume en tres ecuaciones. Una ecuación, que es una curva de Phillips, que relaciona inflación con desempleo y producto, y expectativas inflacionarias. Una curva IS, como la de equilibrio ahorro-inversión, y una regla de política monetaria, que es la que le dice al Banco Central cómo ajustar su instrumento, se llama la regla de interés de Taylor, no es Lars Taylor, sino un economista ortodoxo, Taylor, que es una regla de comportamiento que dice cómo subir o bajar la tasa de interés dependiendo si el producto está por encima o por debajo del pleno empleo y si la meta inflacional se está logrando o no se está logrando. Entonces, todo eso es acogido en el año 2002-2003. Eso quiere decir que hoy día el Banco Central reconoce que no puede controlar la cantidad de dinero, sino que lo único que puede hacer es subir o bajar la tasa de interés si hay algún tipo de presión inflacionaria. Entonces, eso es lo que está detrás de eso. Antes de explicar el modelito post-keynesiano, yo quisiera decir que los economistas post-keynesianos, economistas heterodoxos, desde los años 80 ya habían dicho eso, mucho antes, 30 años antes de que el nuevo consenso macroeconómico, los neo-keynesianos y los neo-keynesianos reconocieran que efectivamente lo único que puede controlar un Banco Central es la tasa de interés. Ya lo habían dicho los post-keynesianos. Basil Moore lo había dicho en los años 80 en un libro que se llama Dinero Endógeno, Horizontalistas y Verticalistas, y él había dicho que los bancos centrales lo único que controlan es la tasa de interés. Y lo otro importante es que cuando usted fija la tasa de interés, el dinero se vuelve totalmente endógeno al sistema y si el dinero es endógeno la inflación no puede ser monetaria. O sea, Milton Friedman había dicho que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar, eso era cierto teóricamente dentro del monetarismo entre los años 70 y 2001, porque los economistas creían que el Banco Central podía controlar los agregados monetarios a su discusión. Los post-keynesianos siempre dijeron que no era posible, o sea que el dinero era endógeno siempre al sistema económico porque los bancos crean dinero cuando crean crédito y lo hacen por partida doble. Usted crea un crédito y al mismo momento crea el depósito que es el dinero. Entonces el dinero es endógeno y es una naturaleza del sistema capitalista y del sistema de pagos. Los neoclásticos creían que el Banco Central podría controlar la cantidad de dinero y que la tasa de interés se determinaba en el mercado ahorro-inversión. Los post-keynesianos siempre negaron esos dos postulados, el dinero es endógeno y el Banco Central fija la tasa de interés. Eso lo redescubren los economistas neoclásticos 30 o 40 años después. Entonces, hoy digamos todos los economistas estaríamos de acuerdo, independientemente de nuestra percepción teórica, de que hoy lo que hace un Banco Central es fijar la tasa de interés y el dinero se ajusta endógenamente a las necesidades de liquidez y de crédito por parte de las empresas y de los hogares. ¿En qué estamos en desacuerdo? En que los economistas neoclásticos del nuevo consenso siguen creyendo que el dinero es neutral, ¿cierto?, en el largo plazo, aunque crean que en el corto plazo la política monetaria puede estabilizar la economía. Blanchard dice que el nuevo consenso, lo que dice es que la política monetaria es un instrumento todopoderoso. Si el Banco Central logra fijar la tasa de interés a lo que se conoce como la tasa de interés natural o de big selling, ¿cierto?, que es la que equilibra el ahorro a la inversión, el producto siempre está a nivel de pleno empleo y la inflación es igual a la inflación esperada o a la meta de inflación del Banco Central. Si eso es así, la política monetaria puede estabilizar la economía en todo tiempo y lugar. Por tanto, la política fiscal no sirve para nada, porque la política fiscal no sirve para estabilizar la economía porque basta un instrumento para lograr los dos objetivos de estabilización, inflación y crecimiento, o nivel de empleo y de producto. Esto significa que lo que tiene que hacer el Banco Central, y lo dice el nuevo consenso, es que cuando la actividad económica es bollante, ¿cierto?, y la demanda está creciendo por encima del PIB potencial, hay presiones inflacionarias, pero lo que tiene que hacer el Banco de la República es subir las tasas de interés para reducir la demanda y volver otra vez al equilibrio de pleno empleo y la inflación en la inflación meta 3% o lo que sea. Lo que está detrás de ese nuevo consenso, ¿sí?, es que la inflación ya no es un fenómeno monetario, así lo entienden la gente del Banco de la República, o sea, ojalá hubiera venido Oscar porque creo que no podría negar lo que estoy diciendo. Hoy la inflación no es un fenómeno monetario y así lo entienden todos los economistas del Banco de la República. Hoy la inflación es un fenómeno puramente de demanda y por eso la tasa de interés es el instrumento adecuado, porque subir la tasa de interés baja el consumo de inversión y reduce las presiones inflacionarias en la economía. ¿Qué es lo que dicen los poskeynesianos? Aceptamos que el dinero es endógeno y aceptamos que el Banco de la República fija la tasa de interés. Pero los poskeynesianos dicen la tasa de interés no es un instrumento para estabilizar la macroeconomía, porque no lo puede hacer, ¿sí? Milton Friedman en los años 70 decía algo que yo siempre repito en mis cursos, y es que Milton Friedman decía, un monetarista de la Universidad de Chicago, conservador, que creía que la inflación es un fenómeno monetario, porque el Banco Central controla la cantidad de dinero, decía que el dinero es algo tan importante para dejárselo en las manos de los banqueros centrales. O sea, Milton Friedman está aterrado que los banqueros centrales fueran gente independiente y pudieran manejar la política monetaria sin ningún control. Por eso es que él lo que dijo, es que tocaba atarle la mano a los banqueros centrales. Y si la inflación es un fenómeno monetario, lo que hay que hacer es que los banqueros centrales deben poner a crecer la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero al ritmo de la inflación que quieran. Si yo quiero una inflación de 3%, tengo que poner a crecer los medios de pago o la oferta monetaria a 3%. Es lo que decía Milton Friedman. Hay que atarle la mano a los banqueros centrales. Él sospechaba de los banqueros centrales de los años 70 porque los banqueros centrales de los años 70 eran keynesianos irresponsables. O sea, que creían que la política monetaria podía lograr efectos de pleno empleo y no era neutral en la economía. Por eso había que atarle la mano. ¿Qué dicen hoy los keynesianos? Dicen lo mismo de Milton Friedman. Dice, la tasa de interés es una variable tan importante que no podemos dejársela en manos de banqueros centrales conservadores. O sea, neoplásticos. ¿Por qué? Porque la tasa de interés no estabiliza la economía. No es verdad. La tasa de interés para los posiciones es una variable distributiva. O sea, la política monetaria con tasa de interés determina la distribución funcional del ingreso pero no necesariamente estabiliza la economía. Puede bajar efectivamente la inflación a costa de una gran recepción, ¿cierto? Que tiene costos de corto y largo plazo porque la política monetaria no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo. Lo que dice el nuevo consenso es que es neutral en el largo plazo pero no neutral en el corto plazo. Los posiciones no es neutral en ningún plazo. O sea, tiene efectos reales de largo plazo. Entonces, una recesión para bajar la inflación tiene efectos de largo plazo en la economía y eso se refleja, en mi caso particular, de este artículo en la distribución funcional del ingreso. O sea, políticas monetarias contractivas para reducir la inflación deterioran la distribución funcional del ingreso. Es un poco lo que yo trato de mostrar en el artículo. Me baso aquí en un modelo post-keynesiano que fue desarrollado por dos economistas, digamos, jóvenes recientes de la escuela post-keynesiana, Rochon y Ceterfield. Mark Ceterfield es profesor del año School for Social Research de Nueva York y Rochon es un profesor de la Universidad Canadiense, ¿no? Hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean? Primero, reconocer que la inflación ni es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar, como decía Milton Friedman, pero tampoco es un fenómeno puramente de demanda agregada, o sea, de exceso de demanda sobre la oferta. La inflación es el reflejo del conflicto distributivo entre trabajadores, capitalistas, rentistas y agentes financieros. ¿Sí? O sea, eso es la inflación. O sea, eso quiere decir que para los post-keynesiano la inflación es un fenómeno puramente real y distributivo. ¿Sí? Y, por supuesto, el Banco Central juega un papel trascendental en ese conflicto distributivo. Cuando el Banco Central realmente es neutral, neutral en el conflicto distributivo, entonces la regla de tasa de interés es muy particular y ahorita les digo cuál es la regla de tasa de interés. Cuando el Banco Central toma partido por alguno de las clases sociales en conflicto distributivo, trabajadores o capitalistas o rentistas, entonces la tasa de interés, digamos, tiene cierto comportamiento y determina esa distribución del ingreso. Entonces, acá en el eje de las X, acá, en este eje, está la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto, acá está la tasa de interés, acá está la tasa de desempleo, acá está la inflación. La curva PF, lo que mide es la regla de comportamiento de las firmas, o sea, lo que dicen los post-keynesianos es que como las firmas son capaces de fijar precios y alterar las condiciones de mercado, entonces ellos van a fijar sus márgenes de ganancia para tratar de reducir la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto y aumentar sus beneficios. La línea PW que tiene pendiente negativa es la regla de fijación de salarios de los trabajadores. Para los que inician los trabajadores, se pueden organizar en sindicatos, tienen poder de negociación con los empresarios y entonces ellos van a tratar de fijar los salarios de tal manera que cubran sus expectativas inflacionarias, pero que traten de apropiarse de las ganancias de eficiencia de las empresas en términos de productividad. O sea, si los salarios suben por encima de la productividad, yo estaría ganando, ¿cierto? Y estaría neutral si los salarios crecen al mismo ritmo de la productividad. Entonces ahí hay un conflicto distributivo entre los empresarios y los trabajadores a ver quién se gana las ganancias de eficiencia económica. ¿Sí? La productividad, ¿cierto? Y la eficiencia económica no es producto, ¿cierto? de los grandes innovadores en la economía. Eso no es cierto, ¿sí? Eso fue la parte en el proceso de innovación y cambio técnico y mejoramientos de productividad. Pero Alan Young, ¿sí? Un gran economista norteamericano, profesor de Caldor y de Lauschen-Kerry, mostró desde 1928, o sea, hace muchos años, ¿sí? Que los mejoramientos de productividad son producto de rendimientos crecientes macroeconómicos, que tienen que ver por la diversificación productiva y la ampliación de la división del trabajo producto del incremento, del aumento en el mercado o la demanda real agregada. Eso es Alan Young, ¿sí? O sea que los mejoramientos de productivos no le pertenecen a nadie, sino son producto de la sociedad en su conjunto. El conflicto distributivo consiste en quién se queda con esas ganancias de productividad. Por supuesto, los trabajadores van a tratar de ganar más, los empresarios más, y el Banco de la República o el Banco Central puede optar por alguno de los agentes, ¿no? Bueno. Entonces, yo parto de este ejercicio. Aquí hay un equilibrio en el conflicto distributivo, donde las dos curvas se cruzan, ¿cierto? Ahí hay, digamos, como... digamos, como una solución tranquila en la sociedad, o sea, hay una solución del conflicto distributivo. Eso determina esta participación de los salarios en el Producto Interno Bruto. Esta sería la inflación que se genera. Esto es una curva de Phillips. Entonces, genera este nivel de... de... este nivel de... ¿de qué? De desempleo. De desempleo. Y esta sería la tasa de interés. Entonces, miren que R es la tasa de interés. Esto es la inflación meta más la productividad. Si yo paso la inflación meta allá, tengo la tasa de interés real, es igual a la productividad. Eso es lo que Pacinetti llama la tasa de interés justa. Si el Banco de la República fija la tasa de interés real igual a la tasa de crecimiento de productividad del trabajo, media del trabajo en la economía, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto permanece constante y la participación de los beneficios en el Producto Interno Bruto permanece constante, ¿sí? Eso es lo que llamaría yo la tasa de interés neutral cuando el Banco de la República efectivamente es un agente independiente, es un agente que es neutral al conflicto distributivo y entonces deja simplemente que los que realmente deben definir lo que sean los trabajadores y los capitalistas y él no se mete para nada. Pero resulta en este ejercicio sencillo, gráfico, que esta inflación no es la inflación meta del Banco de la TEN, de la República, sino es una inflación más ¿qué? Más bajita. ¿Cómo hace el Banco de la República para llevar la inflación de piasterisco hasta acá? Subiendo las tasas de ¿qué? Interés. Entonces miren que aquí está, aquí subieron las tasas de interés. Como sube la tasa de interés, cae la demanda agregada, si cae la demanda agregada aumenta el ¿qué? El desempleo. Si aumenta el desempleo, eso reduce el poder de negociación de los trabajadores y entonces esta curva se echa para abajo y este sería el nuevo equilibrio. Entonces la participación de los trabajadores ¿qué? se reduce en el Producto Interno Bruto, o sea hay una redistribución regresiva producto de la política monetaria y hay mayor ¿qué? Desempleo de la economía, hay recesión, desempleo de la economía y por supuesto mayores tasas de interés. Eso es básicamente el modelo, es una explicación relativamente simple, elemental y más o menos ese modelito refleja lo que pasa en Colombia. Entonces la siguiente. Esta es una historia de la inflación en Colombia entre el año 1982 y 2009, recuerden que yo este artículo lo escribí más o menos en el 2011, 2012, solo que por razones digamos de logística apenas se publicó este año, pero esto ya estaba escrito hace como tres años, circuló como working paper, ¿cierto? para que vean que yo no estoy diciendo digamos mentiras, ¿no? Entonces yo dividí la historia de la inflación en Colombia en estos cuatro periodos, el primero va del 82 hasta 1990-91, lo llamo inflación moderada, como ustedes ven hay una especie de aceleración de la inflación en ese periodo, casi llega al 32%, después viene la constitución del año de 1991, ahí hay un cambio radical en las instituciones colombianas, se determina que el Banco de la República debería ser una organización independiente del gobierno, se restringe la emisión monetaria para financiar los déficits fiscales, o sea, hoy día por constitución para que el Banco de la República le preste emisión monetaria al gobierno para financiar su déficit y se requiere que todos los miembros de la Junta Directiva, incluyendo el Ministro de Hacienda, digan que sí, basta que uno diga que no para que no le presten para financiar directamente el déficit fiscal, y además en el año 91 también se establece por constitución que el objetivo central del Banco de la República era controlar la inflación o mantener el poder adquisitivo del dinero, en el año 91. Antes del 91, el Banco de la República tenía muchas funciones, en otras cosas, garantizar el crecimiento, el empleo y el desarrollo económico, utilizaba emisión monetaria para subsidiar a los empresarios de los diferentes sectores productivos, o sea, el Banco de la República le prestaba al sector privado, del sector industrial, del sector agropecuario y otros sectores, con tasas de interés negativas, ¿no? Pero todo eso cambia a partir del año 91 con un arreglo institucional muy, muy diferente. Lo que uno observa es que en este periodo que llamo desinflación moderada, es que aparentemente la independencia del Banco de la República, y que ponerle un objetivo, logró, digamos, tener éxito. ¿Por qué la inflación empezó a qué? A reducirse. Es un periodo de desinflación en la economía colombiana. Más o menos, vamos de tasas de inflación a principios de los 90, del 30%, y antes de la crisis del 99, es una inflación más o menos del 17 al 18%, dos víctimas, ¿no? En el año 99 aparece la crisis financiera colombiana, o sea, una debacle en todo el sistema financiero colombiano, que llevó a una recesión duradera, más o menos 4 o 5 años de recesión, con una caída del PIB de menos 4%. El mejor modelo de estimulación antes de la crisis de 1999, o sea, fue estimado tres trimestres antes de la crisis, tres trimestres antes, tres años, por un economista del Departamento Nacional de Planeación, hoy, es, digamos, profesor de una prestante universidad norteamericana, estudió doctorado en la Universidad de Chicago, o sea, una de las mejores universidades del mundo, un tipo brillantísimo, había hecho un modelo extraordinario, macroeconómico de la economía colombiana, con unas técnicas bastante sofisticadas, todo cuadraba perfectamente, los errores, los errores de estimación eran mínimos, o sea, un modelo perfecto, ¿sí? Como la plus colombiana, ¿cierto? Perfecto, ¿sí? Ese modelo, digamos, lo publica en marzo y la crisis, digamos, se dispara en agosto. En marzo, con ese modelo, él predice la tasa de crecimiento a fin de año, o sea, a 31 de diciembre de ese año. Lo que dice el mejor modelo construido por un economista colombiano muy, muy, muy pino, es que la tasa de crecimiento a final de año de la economía colombiana del día, del año de la crisis, era de 4%, pero positivo, ¿sí? Y el 31 de diciembre la tasa de crecimiento fue de menos 4%, o sea, un error del 200%, ¿sí? O sea, si eso es científico, yo no sé que sea científico, o sea, ¿sí? O sea, yo no, eso no me cabe a mí en la… Cualquier científico en ciencias básicas, biología, física, ¿sí? Química, se permite unos pequeños margen de error para confiar en sus teorías, ¿cierto? Hay un error del 200% en previsión, ese modelo no sirve para entender qué pasa en una economía. Pero eso era… Y ese se basaba en funciones de producción y todo este tipo de cosas de lo que acabo de hablar. Bueno, pues aquí, la recesión lleva a que la inflación pase de dos dígitos a un dígito, eso se llama desinflación no esperada, ¿sí? La gente no esperaba una caída de la inflación tan dramática en un solo año, ¿sí? Pasó del 17 al 8%, o sea, una caída de la inflación del orden del 7%, ¿sí? De 7 puntos porcentuales, casi un 50 a 40%. Resulta que si usted se endeuda, ¿cierto? En el sector financiero con una expectativa de una inflación del 17%, ¿sí? Y resulta que la inflación fue del 7%, o sea, su deuda se le dispara en 50%, sus créditos para pagar un par de cuentas se le dispara en 50%, pero su ingreso empieza a crecer al 7%, o sea, usted se quiebra, ¿sí? O sea, esa desinflación no esperada que el Banco de la República considera una maravilla, ¿cierto? Pasamos de dos dígitos a un dígito, profundizó la crisis financiera colombiana, porque los deudores vieron que sus deudas en términos reales se les dispararon y sus ingresos cayeron al 7%, ¿sí? Pero no podían pagar las deudas y eso empeoró todo el problema de los deudores del sistema UPAC, ¿no? A partir del año 2001, ¿sí? 2001, marzo, el Banco de la República cambia de régimen monetario, o sea, esta me dice que es inflación objetivo, regla de Taylor, pero miren que eso empieza cuando la inflación ya es de un gen, un dígito, lo único que ha hecho la regla de Taylor es mantener la inflación de gen, de un dígito, no es cierto que ese es el mejor sistema para manejar la inflación, eso lo dice el profesor de Macro 2, ¿cierto? El profesor cuyo nombre quisiera recordar pero no recuerdo cómo, ¿no? Malagón, ¿sí? Malagón, Malagón dice eso, ¿sí? Esto es extraordinario, no es verdad, o sea, la inflación ya había caído en un dígito, o sea, el trabajo que le tocaba al Banco de la República era bastante sencillo, o sea, esto lo más difícil lo pagaron todos los colombianos, ¿sí? Una gran recesión, una pérdida patrimonial para muchas familias colombianas. Y después el Banco de la República lo único que hizo fue tratar de mantener, ¿cierto? lo que ya había ganado sin mayor esfuerzo con la inflación, con la recesión, realmente fue una gran depresión, o sea, la tasa de desempleo en Colombia en 1999 fue de 24%, ¿sí? la misma tasa de los años 30, ¿sí? La misma tasa que hoy tiene España, que tiene Grecia, que son economías en depresión, no en recesión, entonces depresión. Entonces, ¿cómo la corregimos los colombianos? ¿sí? De manera más inteligente que los españoles y los griegos, ¿cierto? Cambiando la metodología para medir el desempleo. Entonces, entonces, como 20 y pico nos costaba mucho, era vergonzoso, entonces cambiaron la metodología y pasamos del 22 al 17% por pura metodología. O sea, los que antes eran desempleados dejaron de ser desempleados en un montón de gente. Entonces, eso fue lo que hicieron los... La siguiente. Entonces, acá estoy evaluando la regla justa de distribución y de política monetaria. Ahí estoy comparando la tasa de interés real y el crecimiento de la productividad. La tasa de interés real es la más gruesa y la tasa de crecimiento de la productividad es la delgadita. Como ustedes ven, ¿cierto? La tasa de interés real siempre ha estado en la mayoría de los periodos por encima del crecimiento de la qué? De la productividad. Eso quiere decir que el Banco de la República ha tenido un sesgo distributivo en contra de los trabajadores colombianos, ¿cierto? Ha fijado tasa de interés real por encima del crecimiento de la productividad que es la tasa de interés justa para poder conjurar las presiones qué? Inflacionales. ¿No? Recuerden el incremento a la aceleración de la inflación a principios de los 90 y miren cómo sube la tasa de interés real. Acá es el índice de salario real y el índice de la productividad. Todo empieza en primer año igual a 100, ¿no? Si los dos índices van juntos lo que quiere decir es que el salario real está creciendo al mismo ritmo de la productividad. Eso significa que el Banco de la República está fijando la tasa de interés a la tasa de interés justa. Entonces miren lo que pasó a finales de los años 90, ¿no? El índice de productividad va creciendo y el índice de salario real está por debajo de la productividad. A principios de los años 80, digamos, estamos en un punto de tasa de interés justa, pero después, digamos, divergen las cosas por controlar la inflación. Durante el periodo de desinflación moderada que la caída de la inflación no se debió tanto a la política monetaria realmente, ¿sí? Lo que pasa entre el año 1991 y 1991 es un gran flujo de capitales hacia el país por todas las reformas de libre mercado que se hacen y de regulación financiera, privatización, entonces vienen muchos flujos de capitales. Revalúan el tipo de cambio, al revaluar el tipo de cambio reduce los costos de las empresas, al reducir los costos de las empresas pues bajan los precios y los márgenes de ganancia y cede la inflación. O sea, pero eso genera enfermedad holandesa como efectivamente sucedió. O sea, el Banco de la República sí experimentó una caída de la inflación en parte, yo diría, que fue jugando un poco a la política monetaria, pero lo más importante fue la revaluación del tipo de cambio que reduce costos de producción y baja los precios en la economía. Entonces, durante ese periodo, como fue un periodo de boom, ¿cierto? Porque vinieron muchos flujos de capitales, la demanda aumentó, pues lo que permitió ese boom en la economía fue que los salarios crecieran al mismo ritmo de la productividad como ustedes vieron, ¿cierto? Pero la recesión rompe ese equilibrio distributivo, aquí hay un equilibrio distributivo, ¿sí? Entonces, eso se rompe con la crisis que hace que la productividad siga una trayectoria hacia allá y el salario hacia abajo. Después de que la inflación ya fue, digamos, extorsizada por la recesión y tenemos una inflación de un dígito, miren que la inflación targeting, lo único que hace es mantener el modelo después de la crisis de los años 90, es que la productividad crece por encima del salario real. O sea, aquí está perdiendo participación el ingreso al trabajo sobre el Producto Interno Bruto porque las tasas de interés están por encima del crecimiento de la productividad. La siguiente. Aquí está inflación targeting. Una consecuencia de la inflación targeting es que llevó la tasa de desempleo promedio de la economía colombiana a dos dígitos. Antes del 2001 estaba por debajo del más o menos 12%, pero la inflación targeting, si uno hace el promedio, está por encima de antes de la inflación targeting. O sea, la inflación targeting, es sesgada a altas tasas de desempleo, hace que el poder de negociación de los trabajadores se reduzca y hace que los salarios crezcan por debajo de la productividad y eso permite efectivamente reducir la inflación a costo de un deterioro en la distribución del ingreso. Y ahí está la participación de los ingresos laborales en el PIB. Miren que cuando no se cumplió la regla justa de Paz y Neti, la participación de los salarios en el BIS decrece, durante la desinflación moderada los salarios crecen por encima de la productividad, por tanto la participación digamos aumenta y después se mantiene constante, que es cuando las dos van cogidas de la mano y miren todo lo que pasa con la inflación targeting, o sea, profundiza el proceso de deterioro en la distribución funcional del ingreso manteniendo altas tasas de interés para controlar inflaciones cada vez menores en términos de meta inflacional. El paper mío llega hasta ahí, ¿cierto? Pero el semestre pasado vino el profesor Anwar Shaikh, ¿no? Un economista marxista tal vez los economistas más importantes del siglo XX y XXI del desarrollo de la teoría marxista en el mundo acaba de publicar ese sí yo creo que es el capital del siglo XXI no el de Piketty, ¿cierto? sino el que acaba de publicar el profesor Anwar Shaikh. Ese año publicó un mamotreto de 700 páginas, ¿cierto? Donde él trata de entender todo el proceso de acumulación capitalista, ¿cierto? con una teoría renovada desde el punto de vista de la economía radical, ¿no? Son 700 páginas de teoría y evidencia empírica, ¿sí? La gran diferencia entre las escuelas heterodoxas y la teoría neoclásica es que la teoría neoclásica de ejercicios artificiales, ¿cierto? O sea, el único interés es el rigor axiomático y matemático, ¿cierto? Pero no necesariamente muchos de sus supuestos y de sus presupuestos tienen algún asidero en el mundo, ¿no? Sin embargo, son instrumentales, o sea, si el modelo arroja predicciones similares a la economía, les parece que es un buen modelo. El trabajo del profesor Anwar Shaikh, ¿no? Lo que busca es entender cómo funcionan realmente las economías capitalistas con teoría radical. Entonces, ese libro acaban de publicarlo y yo creo que es el verdadero capital del siglo XXI. Entonces, él vino el semestre pasado, expuso un artículo, yo ya conocía parte de la literatura, aunque no el artículo de él, y es que recientemente ha surgido en el ámbito académico una área de especialización que se llama la econofísica, ¿no? La econofísica es una disciplina que practican básicamente físicos, o sea, no economistas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los físicos? Los físicos, como no encuentran empleo, ¿cierto? en las universidades, ¿cierto? porque, digamos, hay pocos recursos para la ciencia básica y entonces lo único importante son las finanzas y la alta rentabilidad en los mercados. Entonces, un físico de partículas, un físico de gravedad cuántica, ¿cierto? con doctorado y postdoctorado que hace papers sofisticados y muy interesantes, aunque solo los que entienden muy pocas personas, no encuentran una buena remuneración a su trabajo. Entonces, el sector financiero les paga más, ¿cierto? por hacer modelitos financieros que no sirven pero no todo lo que hacen los físicos está mal. Esto es de las cosas muy importantes, ¿no? Entonces, estos son físicos que se dedican a aplicar técnicas de la mecánica estadística, de la termodinámica a la economía, ¿cierto? Y esta es una de esas aplicaciones que uno dice están bien hechas y son muy interesantes. Entonces, esto es de un trabajo de Yacarenco y Silva, dos físicos norteamericanos. El profesor Van Gauchay extiende un poco este modelo y lo que estos autores hicieron con datos empíricos de distribución del ingreso en los países occidentales, Estados Unidos y otros países ricos, fue evaluar la distribución del ingreso personal, ¿cierto? Y construir las distribuciones que describen esa distribución del ingreso. Lo que ellos encontraron es una cosa extraordinaria y es que no hay una sola distribución del ingreso para todos los hogares o todas las personas de una sociedad. Ya no estoy hablando aquí de distribución funcional, sino distribución del ingreso por los hogares, ¿sí? Por hogar. Entonces, ellos lo que hacen es con unos estudios empíricos tratar de mirar cuál distribución de probabilidad explica mejor, digamos, los ingresos de los Estados Unidos y ellos encuentran una cosa extraordinaria. Hay dos distribuciones de probabilidad. Una, que es la oscura, ¿cierto? Que se llama, es una distribución exponencial que se llama de GIF o LOC normal, ¿no? Que llega hasta aquí. Aquí están los ingresos, los desiles de ingresos. Este es más o menos como pongan ustedes el DECIL 97, o sea, estos son los más pobres de la sociedad. Entonces, desde el 97 para atrás son los más pobres y la distribución que describe los ingresos, cómo se distribuyen, es GIF o LOC normal. Del 97 al 100, al DECIL 100, ¿cierto? Al 100, o sea, el 3% de la distribución total, se distribuye por una distribución de Pareto. ¿Qué es lo interesante? Que quienes están en esta distribución reciben su ingreso de salarios y sueldos y los que están en esta distribución reciben su ingreso del capital y su inversión financiera, ¿sí? O sea, trabajadores y capitalistas. Por eso se llama teoría de las dos clases de la economía. O sea, la economía, la economía, una rama bastante sofisticada hoy de la teoría económica que hacen físicos de primer nivel, refrenda y le da sustento a la teoría de las dos clases de Smith, Ricardo y Marx, ¿sí? Y de los post-iniciales, ¿sí? El mundo no está hecho de hogares, ¿cierto? ¿cierto? Donde todos los hogares son igualitos, son clones, ¿cierto? Y son highlanders, ¿sí? Es lo que dicen los serios neoclásticos. El hogar vive un horizonte. Lo que dice la economía física es que el mundo está compuesto de dos tipos de agentes. Unos que derivan su ingreso de salarios y sueldos y otros que derivan su ingreso de rentas de capital y de rentas financieras. O sea, capitalistas y trabajadores. Es una simplificación, pero es más o menos lo que quieren decir. Ellos hicieron, digamos, calcularon estas distribuciones para, digamos, 20 años de los Estados Unidos. ¿Qué encontraron? Una cosa sorprendente. Que durante 20 años la distribución Gips permaneció igualita, o sea, cayó siempre sobre el mismo ¿qué? Lugar. O sea, que la distribución de las personas que ganan salarios no cambió en 20 años. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con la distribución de los ricos? Que se fue desplazando hacia arriba. ¿Sí? O sea, la inequidad en los Estados Unidos y en los países occidentales no es producto de qué? Del 97% más pobre, digamos, de los que tienen el ingreso del 97% menor, sino de los mejores ingresos de las familias o de las personas que tienen ingresos altos del capital y la renta financiera. Básicamente son los managers. ¿Sí? Los tipos, digamos, que hoy gobiernan las grandes corporaciones, los que están en ese nivel. Entonces, ellos a partir de técnicas matemáticas demuestran que el coeficiente de Gini se puede escribir así. Esto es constante, ¿cierto? Porque depende de la primera distribución, pero esto sí puede cambiar. ¿Sí? Entonces, aquí viene un poquito mi pequeña contribución al trabajo del profesor Chaik y de estos físicos Yacarenco y Sigma. Arriba tengo la primera ecuación, que es la ecuación que determina el coeficiente de Gini, o sea, la distribución personal del ingreso. Y abajo tengo la ecuación que determina la distribución personal del ingreso. Uno puede descomponer eso de tal manera que en esta variable, por ejemplo, este Sigma P, que es una descomposición de eso, es la participación de los beneficios en el producto interno bruto. O sea, estas son otras variables, pero este Sigma es la participación de los beneficios en el producto. Por tanto, yo puedo decir que esto depende de la tasa de interés del banco de la República, porque cuando el banco de la República sube la tasa de interés, esto aumenta, por tanto, esto aumenta y aumenta la inequidad en la distribución personal del ingreso. Entonces, hay una relación directa entre esta variable, o sea, la participación del ingreso de la propiedad en el ingreso personal vía mayores salarios sobre el PIB en función de la tasa de interés. Y este es el graficito. Entonces, aquí tengo tasa de interés, acá, este es el Sigma PP que se me olvidó allá, hay una relación directa entre la tasa de interés y la participación del ingreso en la propiedad en el producto. Acá tengo Sigma PP y el coeficiente de Gini por la primera ecuación. Las relaciones son lineales, ¿sí? Entonces, partimos de esta situación. Con esta tasa de interés se determina esta participación y eso determina este coeficiente de Gini. Cuando el Banco de la República sube la tasa de interés por encima de la productividad, o sea, sube R, sube la participación de la propiedad en el ingreso personal y aumenta el coeficiente de Gini. O sea, con esto complemento un poco el paper original. Digamos, mi gran conclusión es que la política monetaria juega un papel trascendental en la determinación de la distribución funcional del ingreso que es el paper original y con esta adendum, ¿cierto? Con este anexo adicional de la teoría de las dos clases de la economía también determina la distribución personal del ingreso. O sea, que de ahora en adelante, creo yo, ¿sí? No se nos debe olvidar que la política monetaria juega un papel trascendental en el conflicto distributivo entre trabajadores y capitalistas y que nunca su papel es neutral. ¿Sí? Bueno, dejo ahí. Bien, profe, pues, felicitarlo por este modelo ampliado que ha presentado y simplemente son dos preguntas. Una, tiene que ver con lo que usted hace en este modelo ampliado cuando hablamos de propiedad que se entiende por propiedad, ¿sí? O sea, propiedad de la tierra o el capital humano, tener un diploma implica propiedad, etcétera. Y la segunda pregunta es que evidentemente usted ha mostrado la diferencia o mejor, ha mostrado la relación entre la política monetaria y la distribución funcional del ingreso y usted hablaba de tres actores fundamentales ahí, los rentistas, los capitalistas y los trabajadores. La pregunta es si la participación de los trabajadores en la distribución funcional del ingreso también se ha visto reflejada de pronto en una pérdida de participación de los capitalistas y siempre a favor de los rentistas. En otras palabras, no sé si dentro del bloque capitalista donde se incluyan ha habido una pérdida de participación por ejemplo del sector industrial en favor del sector rentista. Frente a la primera pregunta, Andrés, cuando aquí incluimos ingresos de propiedad, digamos, no hay una especificación en la teoría, pero sería ingresos recibidos por la rentabilidad del capital físico, empresarial, de la rentabilidad por poseedor de riqueza financiera, o sea, por inversiones en los mercados de capitales, por supuesto de renta del suelo, que hace parte de esa renta, sin embargo, yo no estaría tan seguro que en esta primera aproximación estén las rentas por capital humano. En primer lugar, porque yo considero que el concepto de capital humano es un exabrusco, o sea, es llevar a nuestro conocimiento al mercado y ponerle un precio a nuestro conocimiento y a nuestras destrezas. Eso hace la teoría neoflágica, pero en sano sentido de lógica económica, una persona que tiene conocimiento y tiene diplomas, el diploma es un derecho de propiedad para ejercer ciertas cosas y hacer ciertas actividades, entonces, lo que me pagan por presentar mi diploma, que me dice que yo soy bueno en algo, me genera unas rentas, en ese sentido no se parecería a la renta del suelo, sino que yo hago no es innovador, sino aplicar cosas ya existentes. Pero aquí no estaría, digamos, el capital humano, por lo menos expresado. Frente a la otra pregunta, efectivamente, si bien la participación de los beneficios en el Producto Interno Bruto ha aumentado, parte de esos beneficios se han ido a la remuneración financiera, ¿cierto? Pagos de intereses, etcétera, valorización del capital financiero, entonces, efectivamente, la participación de los bancos, de los rentistas, en las rentas de los propietarios, de los empresarios, ha ido en aumento. A eso, algunos autores lo llaman financiarización. David, David que está por acá, un alumno mío, ha hecho un trabajo muy interesante sobre ese tema y él ha mostrado que el pago de intereses y rentas ha subido en proporción del excedente bruto de explotación, que son las garancias. O sea, ha habido una redistribución también al interior de los propios poseedores de capital y de riqueza. A eso se le llama crecimiento jalonado por las finanzas. ¿Puede estar relacionado con la remuneración? Bueno, hasta ahí puede estar relacionado más con el, digamos, con la tasa de crecimiento de largo plazo que está liderada por la demanda. Entonces, los poskeinecianos hablan básicamente de dos regímenes de acumulación. Uno, que se llama régimen jalonado por los salarios y otro, régimen jalonado por los beneficios. ¿Qué significa eso? Que si aumenta la participación de los beneficios en el Producto Interno Bruto y aumenta la demanda agregada vía mayor inversión y exportaciones, entonces el crecimiento es más alto y eso sería un régimen sostenible. Pero, si el régimen es jalonado por los salarios, es decir, se aumentan los beneficios en el PIB, pero cae el consumo de los obreros y los gastos y la inversión no crece lo mismo que cae el consumo ni las exportaciones crecen dada la mayor rentabilidad porque se bajó salarios, entonces estamos en un régimen que puede llevar al estancamiento. Entonces, ese estancamiento puede estar explicando la caída de los salarios, un estancamiento en el sector industrial que produce para el mercado interno que es sustituido por importaciones y también afecta el sector agropecuario y de economías campesinas porque reducir los salarios reduce la demanda de los sectores agropecuarios. ¿Otra pregunta? Gracias. Perdón. A ver... A ver... A ver... los buenos del capital y los trabajadores, que serían las empresas. Entonces las empresas tienen unas utilidades, las cuales pues son los resultados de pagar salarios y pagar viviendas. Entonces nosotros cuando aumentamos esa productividad en las empresas, tenemos un pago, una retribución, una reducción, una reducción de los trabajadores menor y una mayor en viviendas. Pero hay mucha de esa productividad que se queda en las empresas para autofinanciación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo cambia? ¿Cómo se ve? ¿Cómo le da? Claro, buena parte de los beneficios que genera una empresa en términos contables, el fondo de caja, se puede utilizar para utilizarlo como repartición de dividendos, eso se ve reflejado en los precios de las acciones y la riqueza del accionista y el valor del accionista en el mercado de valores, su riqueza financiera. Pero parte de ese flujo de beneficios la empresa lo puede retener para financiar su inversión. Entonces cuando yo retengo un gran porcentaje de beneficios para aumentar mi inversión, hay autores, los keynesianos que dicen que el cambio técnico viene incorporado en la maquinaria y en equipo, eso mejoraría la productividad conjuntamente por supuesto con toda la dinámica agregada de la economía y sectorial, etc. Pero el modelo de gobernanza empresarial ha cambiado desde los años 80 para acá. Entonces hoy día lo que le interesa, recuerden que las empresas ahora el gerente no es el dueño de la empresa, o sea, se ha separado la propiedad de la gerencia o de la administración. Entonces los gerentes tienen unos objetivos claros y los dueños que son los accionistas tienen otros objetivos. El modelo actual es que el gerente tiene que maximizar el valor del accionista, o sea, que era valorizar las acciones en los mercados financieros. No necesariamente eso implica mayor innovación, mayor cambio técnico, crecimiento de la empresa, productividad, nuevos bienes, etc. O sea, no todos los empresarios son stick job, para decirlo en esos términos. Entonces, lo que pasa es que para que usted pueda valorizar la riqueza de sus accionistas y lo valoren bien, un poco lo que hace Juan Carlos Echeverry, ¿cierto? No tiene que hacer mucho, ¿cierto? Para ser un gran gerente en un sector petrolero con 100 dólares el barril o 50 dólares, eso no hay que hacer mayor cosa, ¿cierto? Solo sacar petróleo que es fácil, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los gerentes de las corporaciones es reducir el monto de beneficios que retienen para inversión, ¿cierto? Y reparten muchos dividendos porque eso sube el precio de las acciones y maximiza el valor del accionista en los mercados de capitales. Pero descapitaliza la empresa y reduce el ritmo de crecimiento de largo plazo porque la productividad también se va estancando por el bajo ritmo de inversión, ¿sí? Pero eso es producto del nuevo modelo corporativo. O sea, no es algo que los gerentes puedan determinar simplemente por qué, ¿sí? Sino que se lo exigen la dinámica de incentivos, ¿no? Bueno, profesor, usted en su modo refería que al bajar la estación de interés, pues de alguna manera se beneficiaban los salarios. Entonces, bueno, entendiendo que la FED en estos últimos cinco años ha mantenido las tasas de interés bajas y pues como eso tiene una influencia, pues no sé, no solo en el mercado estadounidense, sino pues en el mercado mundial. Según el modelo, entonces, estarían beneficiando la parte de los salarios. Sin embargo, pues, Pequete incluso mencionaba que la brecha se está bajando cada vez más. ¿Cómo se podría explicar eso, pues, desde esta perspectiva? Bueno, lo que ha pasado en los estados, a pesar de que las tasas de interés de los Estados Unidos son cero, ¿sí? Los del Banco Central Europeo son cero y los del Banco Japonés son cero, porque son todas economías que entraron en profundas recesiones, Japón todavía no sale de su gran debacle de los años 90, Europa no sale todavía de su profunda recesión y los Estados Unidos todavía no arranca, ¿no? El Banco ha mantenido la tasa de interés en cero, pero ¿cómo lo logra? Lo logra con una técnica novedosa que se llama facilidades monetarias, ¿sí? O sea, una emisión monetaria que no es convencional, ¿sí? Pero lo que ha hecho la Reserva Federal de los Estados Unidos con esa emisión o facilidades monetarias es comprar activos tóxicos de los bancos, ¿cierto? Y a precios por encima del cero del mercado. Lo que ha hecho es transferir, o sea, la política monetaria ha transferido ingreso vía facilidades monetarias a los ricos de los Estados Unidos. Hoy hay dos estudios, un economista, John Stein, de Massachusetts, de la Universidad de Massachusetts, donde él muestra que toda la política monetaria de los Estados Unidos para salvar el sistema financiero ha sido regresiva en términos de distribución del ingreso porque esos excesos monetarios se han ido transfiriendo a los más ricos, o sea, a los bancos, a las corporaciones que tenían activos tóxicos, ¿no? O sea, que es por esa vía, ¿sí? Y efectivamente, con tasa de interés cero los salarios han crecido, pero por el otro lado se ha deteriorado mucho la distribución de ingresos. O sea, la política monetaria por otra vía también puede afectar. Es un poco lo que llaman socialización de pérdidas en una crisis financiera. El Banco Central, salvo el sistema financiero, no penaliza a los que crearon el daño, ¿cierto? Y lo paga el resto de la sociedad. Es un poco lo mismo que hicieron. Yo creo que es así en el capitalismo, es muy difícil no hacer otra cosa, ¿sí? Pero es así, ¿sí? Yo hago una pregunta. Contrario a Estados Unidos, Europa y Japón, que han mantenido sus tasas de interés en cero, Colombia, si la sube. Incluso el Banco Central estuvo reunido el viernes y hizo un nuevo incremento. Eso quiere decir entonces que los salarios, en este momento no tienen ninguna… Estaban esperando los sindicatos una negociación ahorita, en junio o julio de este año, a ver si podían lograr un incremento. Quiere decir que la respuesta está dada. ¿No va a haber ningún tipo de mejoría en temas de salarial? Bueno, lo que está pasando en Colombia es… Creo que es importante que Mabel me haya hecho la pregunta. Lo que uno observa hoy es una cosa rarísima, ¿sí? Desde el punto de vista convencional. Rara, rara. Usted tiene altas tasas de inflación, altas tasas de desempleo y altas tasas de interés. ¿Sí? O sea, yo digo, pero… ¿Cómo así? O sea, el nuevo consenso le había dicho a uno que si usted tiene altas tasas de interés, tiene bajas tasas de inflación. ¿Sí? Y si tiene altas bajas de inflación, pues puede tener altas tasas de desempleo, pero las dos cosas al mismo tiempo no. O sea, esto se llama curva de fili. Y es una ecuación que tiene el modelo del Banco de la República. O sea, ¿es una cosa paradójica? Pues no. ¿Sí? Porque resulta que la inflación en Colombia hoy día no es una inflación de demanda, ni mucho menos monetaria. Es una inflación de costos. O sea, como hubo una gran devaluación del tipo de cambio, o sea, una devaluación del orden del 80% en un periodo relativamente corto, eso incrementó los costos de las empresas. Hoy gran parte de los insumos, materias primas, ¿no?, son importados, maquinaria, equipo. O sea, el componente hoy de los costos de las empresas colombianas en importaciones es bastante alto. Entonces una devaluación del 80% dispara los costos de las empresas, suben márgenes de ganancia y suben, ¿qué? La inflación. Entonces, ¿qué hace el Banco de la República? Entonces, como él cree que la inflación es de demanda, entonces vía lo que ellos llaman el patruch de la tasa de cambio, o sea, no es que el banco no crea que la tasa de cambio no afecta a la inflación, pero la afecta por el lado de la demanda y no por el lado de los costos y por el lado de la oferta. Entonces, la tasa de interés solo puede controlar, en teoría, una inflación de demanda, pero no una inflación de costos. O sea, no lo puede hacer. O sea, el Banco de la República no puede controlar la inflación. No lo puede hacer directamente como él cree. Entonces lo que hace es subir las tasas de interés, pero cuando subo las tasas de interés por encima de cero, que está a nivel internacional, pues vienen, ¿qué? Capitales, ¿sí? Cuando vienen capitales, el tipo de cambio empieza a revaluarse. Como empieza a revaluarse, los costos bajan, entonces los precios deberían empezar a qué? A bajar. Pero tampoco bajan, ¿sí? O sea, no bajan tan inmediato. Por eso el gerente dijo que en un año van a bajar. Claro, en un año van a bajar, por supuesto. ¿Sí? Pero no producto de eso, sino de la recesión y de la crisis financiera que está incubando el Banco de la República, subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿qué es lo que dice la literatura? Es conocido desde hace mucho tiempo. Se llama la paradoja de Gibson. La paradoja de Gibson lo que dice es que hay una correlación positiva entre la inflación y la tasa de interés. O sea, si la inflación sube, es porque la tasa de interés sube. ¿Y cómo lo explica un post-gainenseano? Muy sencillo. Los intereses son un costo de las qué? De las empresas cuando piden crédito para financiar su inversión o su capital de trabajo. Si el Banco de la República sube las tasas de interés, suben los costos financieros de las empresas. Si suben los costos financieros, suben mis mark-up y suben los precios. Esa es la paradoja de Gibson. ¿Qué no es tan paradoja? Se puede explicar. Entonces, la inflación es de costos, la tasa de interés no afecta la inflación, solo por la vía indirecta de revaluación del tipo de cambio, reducción de costos, pero a costa de qué? De mayor desempleo y incubar una crisis financiera que se está incubando hace varios años en Colombia. Es una cuestión de tiempo. Pues no sé. ¿Y salarios? Voy a decir, como dice Juan Carlos Echeverra, los salarios no importan. ¿Sí? ¿Sí? Para mí sí, pero como ellos son los que hacen la política, ¿sí? Los salarios deben tener al mismo de la gente. Producido. No importa. Estoy de acuerdo. La movilización social, la organización política de los trabajadores, la huelga, la marcha, la presión sindical, organizativa de los movimientos sociales, son importantes. ¿Cierto? Pero finalmente, eso puede cambiar un poco la lógica de la distribución del ingreso. Pero todo depende de qué pasa también con la política monetaria. La política monetaria puede reducir el poder sindical, el poder de negociación, subiendo tasas de interés y aumentando tasas de desempleo. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Sí? O sea, es muy difícil que los trabajadores logren mejores salarios con tasas de desempleo de dos dígitos que van cada vez siendo más altas. ¿No? No lo van a lograr con los empresarios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?